Actualmente, el récord de mensajes enviados a través de WhatsApp es de 64 mil millones. Y hablando de WhatsApp, ¿les ha pasado que borran un mensaje importante sin querer? ¡Que no panda el cúnico! En Datotic les voy a enseñar cómo recuperarlo. Lo principal es que no puede haber pasado más de una semana porque aunque el sistema de WhatsApp guarda automáticamente nuestro historial diario, elimina el total de los archivos transcurridos 7 días. El primer paso es desinstalar WhatsApp. De esa manera, podremos recuperar el historial. El segundo paso es instalar nuevamente la aplicación. Cuando se completa el proceso de registro, el historial de conversaciones será detectado automáticamente. Pulse en el link Restaurar y listo. Aparecerán sus conversaciones de los últimos 7 días. Si quieres conocer más datos TIC, puedes descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Bye!